El Esparta, más que un club, yo creo que es una familia. Yo es que jugaba de pequeñita aquí, empecé en la escuela. Todos nos conocemos y realmente lo que gusta del Esparta es eso. Hay muchas cosas que dan pena. Lo primero es el terreno de juego, porque hay tanto desnivel que ha habido, por ejemplo, en el femenino ha habido dos lesiones muy graves. Si sabes jugar como que no, aquí tienes un hueco.